En el plano político, la tercera sala civil y comercial del Distrito Nacional remitió mediante oficio al Tribunal Superior Electoral el expediente de solicitud para levantar la oposición a la congelación de la cuenta bancaria de esa organización del Partido Revolucionario Dominicano. La acción fue remitida este martes tras la magistrada Yokaoris Morales declinar conocer el proceso al declararse incompetente para él mismo. La demanda fue presentada por el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado. Esa oposición fue puesta por un grupo de dirigentes municipales del Partido Blanco.